¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, el día de hoy nos encontramos en Pokémon Art Una nueva aventura, un nuevo día que al parecer nos tiene épicas batallas ¿Qué es eso que está hasta allá? Ah, creo que es Butterfree, no sé si alcancen a verlo, está demasiado lejos Y bueno, en el anterior capítulo les dije como ya íbamos a llamar a ese pequeño Pichy Y su nombre celestial es Rayo amigos, así se va a llamar nuestro pequeño Pichy que la verdad está bastante, bastante genial Así es que vamos a traerlo por acá, lo quiero meter a una de nuestras Pokéballs que creo que ya no tengo espacio Porque aquí tenemos a Cristal, ok, vamos a hacer unas cuantas, yo creo cuantas, tenemos 5 Que por cierto amigos, en el anterior capítulo se me olvidó cuando teníamos a Pichy en el suelo Aventar una Pokéball, la verdad que se me ha olvidado Pero bueno, esperamos que eso no vuelva a ocurrir Y ahora sí me recuerde que cuando lo tengamos dormidito, le aventemos alguna Pokéball a ver si así lo podemos atrapar Ok, aquí no tenemos absolutamente nada, perfecto Y a ver, ven Pichy, que quiero escribir hasta mi genial amigos Vamos a dejarlo por aquí, ahí está, no te muevas mi pequeño Y ahora tengo aquí 8, ok, vamos a lanzarle una Pokéball Ahí estamos, deja, pongo el marcador, ahí está Y ahí está, perfecto ¿Lo tenemos? Yo espero que sí, vamos a ver, aquí tenemos a Cristal Y aquí tenemos a nuestro Rayo, perfecto amigos Pues vamos a continuar con esta gran aventura Que por cierto, queremos ir por Cristal, no Cristal de nuestra pequeña Squirtle Sino Cristal del que tenemos aquí en la montaña Y vamos a ver si encontramos ¿Por qué? Uy, se escucha por ahí un Beedrill Porque necesitamos hacer un catalejo para poder visualizar a los Pokémon demasiado lejos Así es que bueno, vamos a subir por esta montaña Que por cierto, quiero ver en el mapa Uy, todavía nos falta bastante, bastante Pero bueno amigos, vamos a irnos por acá a ver si logramos Mira ahí está un Beedrill, ok, está bastante, bastante coqueto Y por acá, Kakuna Uy, me gustaría capturar a un Kakuna Pero de momento, por el mundo ¡No puede ser! ¡Amigos! ¡Vean nada más esto! ¡Un Bulbasaur Shiny! A ver pequeño, no te vayas No te vayas, ¿qué nivel será? Nivel 5, vale, 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 vale Vamos a ver si lo podemos capturar Esperemos que sí Así es que pequeño Vale, ven para acá, pequeño Bulbasaur Pequeño Bulbasaur, ya se está durmiendo Se está durmiendo amigos ¡Se ha dormido! ¡Bien, bien, 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 bien! Lo tenemos amigos, lo tenemos ¡Ahí está! Nuestro pequeño Bulbasaur Shiny No te desmayes mi pequeño Vale Me dijeron en los comentarios Que estos comían carne Que me tenía que fijar bastante bien Así es que de momento Le vamos a dejar esto por aquí Vamos a agarrar algunas vallitas De todas formas Creo que le voy a dejar algunas vallitas Para que se pueda ¡Oye, espérate! ¿Qué estoy haciendo? A ver, espera, espera, espera Primero esto Lo primero que digo, amigos Y lo primero que hago Ahora sí Con nuestra Pokeball Vamos a ver si es que podemos capturar a este Esperemos que sí De todas formas Miren, le voy a poner esto Para que se duerma un poquito Para que no pase de tal, de tal Así es que Vamos a ir para allá A ver si lo logramos capturar Ahí está ¿Vale? ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡No se puede, amigos! ¡No se puede! Yo también confiaba en que sí se podía Pero no Lo tenemos que capturar De alguna forma así Porque tampoco quiero gastarme Tantas Pokeballs ¿Ok? Así es que vale De momento Que aquí vaya comiendo Nuestro pequeño Este Bulbasaur Y no No funcionó Yo también pensaba Que iba a funcionar Pero al parecer Este Pues no Así no está la situación Así es que vamos a esperar A que nuestro Este Bulbasaur Shiny Es que Shiny, amigos Aparte es hembra Vale, vale, vale Esperemos que nuestra Bulbasaur Shiny Se domestique bastante Bastante rápido ¿Cuánto le falta? Pues no ha comido Absolutamente nada, eh Es hembra Es nivel bajo Entonces me imagino Que sí debe de poder, amigos Sí debe de poder Este Domesticarse Bastante rápido Así es que vamos a Ponerle una de estas Perfecto Yo creo que voy a hacer Narcóticos, eh Así es que voy a llevarme Un poquito de Plantitas por aquí Perfecto Por aquí nos vamos Agarramos esto Y Nosotros subimos de nivel Vale, vale, vale Vamos a subir nosotros ¿Qué les parece un poquito de De peso? Creo que sí Vale, vale Perfecto De peso Y de momento Nuestra pequeña Bulbasaur ¿Cómo va? ¿Le baja bastante rápido? No, eh No le baja bastante rápido Estamos Entonces eso Bastante correcto Ok Voy a subir por acá A ver que logramos Encontrar Estamos buscando Nuestro pequeño cristal A ver si lo podemos conseguir Y hacer un poquito De Caterpie Escucho un Caterpie Amigos Escucho un Caterpie Por aquí A lo mejor El audio Está un poco Bugueado Y debe de estar Muy lejos Pero Lo escuché Por aquí A ver si lo encontramos Amigos Es que yo quiero Un Caterpie Mira aquí está Kakuna Kakuna Ahí está Nivel 12 Y no es Shiny Esto es cristal No Hay que subir un poquito Más amigos Tengo miedo de subir Ya que tal vez Por arriba Nos podemos encontrar A Pokémon Bastante Bastante peligrosos O aún peor Unos cuantos Dinosaurios Por ahí Un Kakuna Ok Vale Por aquí No veo absolutamente nada Vale Vale Pues voy a regresar Vamos a hacer unos cuantos Narcóticos Ya que los necesitamos Ah aquí está Este es el Shiny No sé si sea El que habíamos encontrado Aquí abajito Junto con Nuestro Bulbasaur Ya lo estoy diciendo De nuestro Pero todavía No lo capturamos Como tal Así es que Hay que tener Eso en cuenta Ya que no queremos Que se nos vaya Por favor Mi pequeño Por favor Ah no aquí está Hay otro Shiny Vale vale Vamos a ver cuánto va Amigos Vamos a ver cuánto va Perfecto Todavía No tiene No quiere comer Le voy a dejar Unas de estas vallas Perfecto Y ahora sí Vamos a bajar Ahí está Voy a hacer unos cuantos Narcóticos Ya que estos narcóticos Son un poco más poderosos Que las vallas Las narcoberries Entonces Vamos a hacer unos cuantos A ver si tenemos Esto por acá Esto por acá Y esto por acá ¿Cuántos? Cinco Vale Creo que con cinco Es más que suficiente De momento voy a tirar Estas cosas Que no necesitamos Tal vez Estos ya no lo necesitamos La perla Así que me la voy a llevar El garrote Y no sé si llevarme el garrote No, no me lo voy a No lo voy a requerir El aceite Pues a lo mejor sí Estas vallas Como que ya no quiero La fibra Vamos a dejar unas cuantas fibras Ya que Podemos agarrar de donde sea ¿Y nosotros cómo vamos? Tenemos buena comida Vamos bien de comida ¿Eh? Más o menos Ok, ok, ok Vamos a agarrar esto por acá A ver si me da oportunidad No puedo agarrar ¿Es en serio? ¿No las puedo agarrar? No puedo agarrar mis A ver, ahora sí ¿Puedo entrar al inventario? Por favor No me deje entrar al inventario Ey, ey Ey, por favor ¡Ahí está! Vale No me dejaba entrar, eh Cinco Y esto nos lo vamos a llevar Porque es bastante importante Ok Pues vamos a soltar Lo que habíamos dejado Por aquí Una de estas Ah, también que había soltado Esto y esto Y unas cuantas Ya, ya Con esto es más que suficiente Perfecto, amigos Se va a desaparecer esto En un ratito Así es que Por eso no me preocupo Vale ¿Dónde está mi pequeño Bulbasaur? Vamos a investigar también De este lado A ver qué logramos encontrar Pero primero mi pequeño Por favor Este A ver, a ver ¿Dónde estás? Por aquí Tengo diez, eh No sabía que tenía tantos Vale Vean cómo sube Rápidamente sube Esto es para que se duerma Un poquito más Y no se despierte Miren Treinta por ciento Vale, vale Esperemos que le vaya Bastante genial Ok Vamos a investigar Uy, uy ¿Hay Shiny? No hay Shiny ¿Un Metapod Shiny? Como que no Vale, por aquí No encontramos La verdad El Metapod Shiny Que habíamos visto En el anterior capítulo Estaba hermoso, eh Aquí hay muchos Metapods Ah, es un Widow Shiny Ok De momento No lo quiero Vamos a ver Uy Escucho algo aquí Pero no veo mucho, eh No veo mucho Como que no me quiero acercar Demasiado Bueno, vamos a acercarnos Vale, vale, vale Una poquito Vamos a tomar de Agua Ya que estamos por aquí Ok Creo que no hay mucho peligro En esta zona, eh No se ve mucho peligro En esta zona Ok, perfecto Pues no hay nada por acá Vamos a regresar Con nuestro Bulbasaur A ver si Logramos capturarlo Por favor Dime que sí Un Widow Amigos Ay, como que lo quiero, eh ¿Cómo ven ustedes? ¿Lo capturamos? A ver si podemos Es decir Quiero todos los Shiny Quiero todos los Shiny Amigos Quiero todos los Shiny ¡Ya sé! Mejor vamos a poner Entrenar A nuestros Pokémon ¿Ok? Vamos a sacar Por ejemplo A... A Cristal Vamos a sacar A Cristal Es que creo que Si logro atacar Bueno, vamos a sacar también A Rayon A ver que... Que sucede ¿Ok? Vamos a poner esto por acá Perfecto Este es Cristal Así es que Cristal Número... Este... Nivel 23 Vale, tú puedes Cristal Cristal Vale, vale Vamos, Cristal Vamos, Cristal Vale, perfecto Vamos, tú puedes ¡Uy! Qué golpe le acaban de dar a Cristal, eh ¿Está huyendo o qué? No, no, no Vamos, Cristal No, 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 no Por favor No hagan esto, por favor No hagan esto feo Voy a sacar mi... ¡No, no! ¿Por qué vienen aquí? Láganate de aquí No, no, puede ser Órale, sáquese Vamos Órale, sáquese de aquí Nosotros vamos a pelear también Porque necesitamos un poquito de nivel ¿Qué les parece, amigos? Mientras Nuestra pequeña ¿Dónde está? Ya se va Ay, no te vayas, eh No te vayas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas para acá? Ahí está, perfecto Y viene este Metapod Ahí estamos Ahí estamos Y se quiere ir Porque ya no tiene mucha vida, ¿verdad? Y nuestra Cristal Me imagino que todavía debe de estar de este lado Vamos, Cristal Vamos, Cristal Tú puedes, eh, pequeña Tú puedes, Cristal Vamos, Cristal Te puedo ayudar, eh Ven, ven, ven Mientras me pega Tú golpealo Vale, vale, vale Aguanto, aguanto, aguanto Ya que el poder de Metapod No es tan poderoso Como nosotros creíamos ¿Dónde está? Vamos, vamos Vamos, mi pequeña Cristal ¡Vamos! Tú puedes, pequeña Cristal Vamos, 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 vamos Uy, uy, uy ¿Te ayudo, Cristal? ¿Te ayudo? Te voy a dar un poquito, eh Porque Este se ve un poco más poderoso Vale, vale, vale No lo puedes alcanzar, ¿verdad? No lo puedo alcanzar No lo puedo alcanzar Ok, pequeña ¿Subiste algo de nivel? Perfecto Vamos a darle más Eh, daño cuerpo a cuerpo Ahí está 298 Casi 300 No está nada Pero que nada mal Sígueme por acá Un Widil Hay dos Widil Hay que tener cuidado Porque esos dos pueden ser venenosos Si no queremos que Nos maten a nuestra Cristal Perfecto ¿Y cómo vas, pequeño? ¡Ya casi! Pero, espera, espera Vamos a poner un poquito más Para que se le suba la inconsciencia Vamos a ponerle dos Y creo que ya Ya eso es suficiente No sé ¿Qué se esté comiendo? 23, 19, 19 Y por aquí teníamos uno Pues no lo sé ¿Qué estará comiendo? Pero bueno Ok Eh, ven tú para acá, pequeña Ven para acá Y te voy a dar un poquito de carne De esto Ándale, cómetelo Cómetelo Cómetelo, pequeña ¡Ay! ¿Cuánto tiene esto? ¿No puedes? ¿Es en serio? ¿Cristal? Bueno Por favor, cristal Creo que no lo puedo Es que, claro Como es un Un capullo Pues no necesitamos Creo que esto Pero yo se me lo puedo llevar ¿Verdad? Mira, bien rápido Lo puedo hacer Uy, pensé que ya estaba Un Kakuna, Shiny Uy, no lo sé Uy, un Charizard Uy, lo veo hasta allá ¿Eh? ¡Mírale! ¡Pero qué hermoso se ve! Creo que es un Mega Charizard Y Es exactamente Es un Mega Charizard Y, amigos Acaba de defecar por ahí Vale, vale, vale No sé si poner a atacar A mi A mi rayo Que la verdad De momento Pues a lo mejor Y no, ¿verdad? Eso está bajando mucho Está bajando mucho Vamos a darle un poquito más ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pequeño Ah, estás allá arriba Vale, vale, perfecto Vale, tú te vas a quedar aquí Cuidándolo, ¿ok? En lo que yo voy a echar un vistazo Este, por acá A sus alrededores, amigos A ver si logramos ver algo extraordinario Que me gustaría Capturar a un... A un Caterpie Shiny Pero es que ya vieron que no se puede No sé si agarrando muchas Pokeballs O en su defecto Ahora que lo estoy, este, recordando Había una Pokeball por aquí bastante extraña Era esta Necesitamos lingotes de metal Que de momento no tengo Y no sé por qué no tengo ¿Se habrán quedado en el otro lado? Si yo tenía... Ah, no, creo que me las acabé todas O no recuerdo bien, ¿eh? Pero bueno, de momento Así se va a quedar Vamos a poner esto Un poquito de velocidad Fortaleza, fortaleza Habilidad de fabricación Perfecto, vale, vale Y había otra Pokeball, ¿no? Mira esta Pero esta... Mmm... Nada más para... Skins de Pokeball De momento Pues eso no nos va a servir En lo absoluto Y no sé si tengamos por aquí más... Una Master No, ¿verdad? No tenemos más Pokeball Poke Tenemos nada más estas tres, ¿ok? Amigos Que esa es la terminal Que básicamente esta... Pues podemos sacar Pokémon de aquí Ya lo habíamos visto en anteriores temporadas Es la normal que apenas estamos descubriendo Y esta... Y esta que... Creo que son las skins Pero esta... Que no aparece Lol, pues bastante extraño ¿Cómo se llama? Gritball Ok, a lo mejor hay más de ese tipo, ¿eh? A ver, voy a echar un pequeño vistazo Ya que estamos... ¡Por acá! Bien, amigos Tenemos a nuestro Bulbasaur Mira, ahí viene Ahí viene el pequeño Hola, ¿cómo estás? Vente, 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 vente Que nos siga también esta... Cristal A ver, cristal Ahí está Nivel... ¿Cuánto nivel subió? Por cierto ¿Subió? Uy, uy, uy Nada más tiene siete niveles, ¿eh? ¿Qué comió? 21, 19, 18 Ah, mira Come... Come verduras O come vallas Así es que hay que tenerlo eso en cuenta ¿Ok, amigos? Vamos a poner esto por acá Por acá, perfecto Y coma también de estas Eh, tiene 600 de salud Ok, no está nada mal Energía 360 Oxígeno No me importa mucho La comida está bastante bien El daño cuerpo a cuerpo ¡Oh, pequeña! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, mis pequeños me están hablando! Pidgeot, ¿quieres salir de tu Pokeball o todavía no? No, tranquilo, Pidgeot, todavía no... Uy, pequeño Uy, vean esto Quiere... Quiere pelear, ¿eh? Squirtle No, Squirtle ¡Oh, lo ayudo! ¡Oh, vieron eso! Squirtle lo ahuyentó Ese es mi pequeña cristal Mi hermosa cristal A ver, a ver ¿Qué más tenemos por acá? Velocidad 106 Creo que es más rápido ¡Oh, qué bonito! Squirtle ¡Oh, es más rápido que mi Squirtle! Vean nada más esto ¿Y cuántos ataques tendrá? Nada más tiene QS Y látigo cepa ¡Eh! No tiene látigo cepa ¿Por qué? ¿No tiene látigo cepa? Bueno, sí está bastante, bastante extraño, ¿eh? Pero bueno Voy a meterlos en sus Pokeballs Porque la verdad No quiero... No quiero tener problemas Vamos a poner esto por acá Oye, oye, me he quitado algo Creo que era el... Para tomar un poquito de... De agua Ahí estamos Y vamos a dejarlos En sus Pokebolas ¿Ok, amigos? Vente, Bulbasaur Y... Vente tú por acá, Squirtle Ahí estamos Deja, veo Se los tengo en la mochila Tenemos aquí a Rayo A Cristal Y a Bulbasaur Shiny Que es hembra Sí es hembra, amigos Así es que Pongan en los comentarios ¿Qué nombre se puede llevar Esta pequeña Bulbasaur Shiny? Ya tenemos a puro Shiny Y la verdad que eso Me da muchísima, muchísima alegría Así es que Pon en los comentarios Algún nombre para nuestra pequeña Este... Bulbasaur Shiny Ya lo saben Así es que Coméntenlo Y también dejen Un gran coment... Un gran like A ver todos, amigos Ahorita mismo Dejen ese grandioso like Ya que con eso Me apoyan muchísimo Y soy feliz Así es que Dejen por favor Ese grandioso like Y aparte Activan la campanita ¿Ok? Vale, vale Pues vamos a seguir Con esta misión Que estaba viendo por aquí Un Shiny Es un Butterfree Es un pequeño Butterfree Que la verdad Se ve bastante, bastante bonito Míralo Oh, qué bonito, eh Se ve bastante, bastante bien Pero bueno Vamos a subir la gran colina Vamos a ver si podemos Tener la suerte De encontrarnos Un poquito de cristal Miren, este es un Un Butterfree Pero normalito, eh Y este es un Mega Charizard Yeah Oh, por Dios No le voy a atacar, eh No le voy a atacar Ni de chiste Nivel 15 Ya cuando tengamos Un poquito más de... Ey, tranquilo Charizard, tranquilo Ya cuando tengamos Un poquito más de... Se podría decir Que un poquito más de nivel Pokémon un poquito más fuerte Es que yo pueda resistir Un poquito más los golpes Pues, este... Vamos a ver si podemos Capturar A uno de ellos Ok, porque de momento No he visto... Uy, Nido King Hay que tener cuidado Porque son demasiado agresivos, eh Hay que irnos por acá Para esquivarlo un poquito Un Pidgeot Vale, vale Voy a cambiar Lo que teníamos aquí Tengo 17 nada más Vale, vale, vale Espero que con esto Podamos sobrevivir un poquito ¿Ok? Así es que hay que tener Demasiado cuidado Vamos a subir por esta colina Perfecto Estoy viendo por ahí Otro Border Free Sí, otro Border Free Un Changuito Un Changuito Un Changuito Un Changuito Sé que me impresiona más Un Changuito No, my gosh Me va a impresionar más un Lucia Qué hermoso Espero que no sea agresivo, eh Está bajando poco a poco No hay que asustarlo Que lo quiero ver de cerca Quiero también tener A un Changuito No, en la temporada pasada Tuvimos un Changuito De mascota Nuestro Este Marango Y este Estuvo bastante increíble Pero de momento ¿Dónde vas, Lucia? ¿Qué es esto? Ok, un Beedrill Shiny ¿Dónde vas, Lucia? Ven, Lucia Quiero verte No me digas Que vas a bajar por aquí, eh ¿Dónde vas, Lucia? ¿Dónde vas? Un Charmeleon Ok, es lo que le estaba contando Que no he visto A un Charmander Shiny Y la verdad que lo quiero, amigos Lo quiero, lo necesito Lo imploro Lo terrorífico Lo neces... Ay, ay, ay Tranquilo, tranquilo, vidrio No te estoy haciendo Viene para acá Viene para acá Qué hermoso Necesito el cristal ya Necesito el cristal ya, amigos Para ver los niveles Y a ver si me puedo acercar un poquito Más a algunos Pokémon ¿Vale? Así es que vamos a irnos por acá Un Bulbasaur normalito Ok, perfecto Un Kakuna Vale, vale, vale Un Charmander Perdón, un Charizard Y hay muchas Mega Evoluciones Por ahí estoy viendo a un Charizard Shiny Hasta allá muy lejos Ok, un Raihor ¿O Reno? Raihor, ¿verdad? Raihor Está subiendo Va a la montaña, amigos Va a la montaña Bueno, de momento Bueno, de momento ya sabemos Que aquí podemos encontrar A Pokémon legendario No sé cómo marcar este sitio Pero bueno Las coordenadas son 30 30, ¿ok? Hay que tener eso Ay, ay, ay Oh, por Dios Oh, por Dios ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es este? Charizard Charizard Oh, por Dios ¿Qué está pasando en este capítulo, amigos? Ya dejen su grandioso like, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está legendario? ¿Se subió? ¿Lugia? ¿Dónde está? ¿Lugia? ¿O Lugia, amigos? ¿Cómo le...? ¿Ustedes cómo le dicen? Yo siempre le he dicho Lugia Lugia O como sea Yo le digo como yo quiera No lo veo, eh No lo veo Oh, por Dios ¿Quién sabe dónde se habrá ido? Me quedé viendo ese Uy, este no me gusta Me quedé viendo a ese Mega Charizard Shiny O sea, Shiny Ahí decía Shiny Era Shiny Shiny, Shiny Vale, amigos Vamos a irnos por acá Quiero un poco de cristal Nada más, por favor Un poquito de cristal Ay, ¿qué es eso? Ok, son cóndors Vale, vale, vale Bueno, no cóndors Sino que buitres Que... Si te pueden atacar, eh Ya me acordé que te pueden atacar Hay que tener cuidado con estos Ya recordé que te pueden atacar Vale, vamos a irnos por acá Ya no lo veo ¡Ya no veo a Lugia! ¿Dónde está Lugia? ¡Oh, por Dios! ¡Se me perdió! ¿Y ese quién es? Charizard Vale, unos cuantos buitres Por ahí estoy observando ¡Oh! Ahí está Arodáctil Vale, vale, vale Tengo que subir un poquito Hay que tener cuenta del frío Porque nos podemos morir de frío, eh Hay que tener eso también en cuenta Nunca había visto un Mega Charizard Uy, uy, uy A ver, vamos a romper esto Que ya me he quedado aquí bugueado Vale, perfecto Nunca había visto uno Uno Shiny, eh Jamás en la vida Y menos a un Lugia, amigos Un Lugia No sé ni qué nivel sea No sé si se pueda domesticar No sé qué es lo que está pasando Este se ve hermoso, eh Mira ese fuego Es el Y, ¿verdad? No, es el normal Es el normal Uy, uy Esto no era ¿Cómo quitaba esto? Vale, vale Ahí está A ver qué ¿Quién es este? ¿Salvaje macho Mew? Ey, lol ¿Un Mew? ¿Por qué dice Mew? ¿Por qué dice Mew? Creo que está bugueado el nombre, eh Está bugueado Pero sabemos que es un Charizard Vale, por aquí no puedo subir Vale, vale El Lugia Ya jamás lo volvimos a ver Vamos a comer un poquito Que ya estoy viendo Que me estoy muriendo de hambre Aparte voy a quitar estas vallas Que igual me las puedo comer Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos eso, amigos Vale, vale Vamos a explorar un poquito más Uf, uf Vamos a explorar un poquito más Uy, ya me estoy muriendo de frío, eh Aquí ya estoy teniendo Demasiado, demasiado frío Creo que es momento De regresar, amigos Para poder, este Cambiarnos de ropa Tener la indumentaria necesaria Para poder, este Pasar por aquí, eh Para poder Irnos por acá Ok Un Aurorus, ¿no? Se llamaba ese cuello largo Un, un, este Un, ay ¿Cómo se llama este bicho? ¿Cómo se llama este bicho? ¿Glacion? ¡Glacion, amigos! Glacion, glacion, glacion Y por aquí arribita Vi a uno de estos Que ya no me acuerdo ¿Cómo se llama? No recuerdo muy bien, eh ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡Zoroak! Zoroak, claro, claro Vale, amigos Hay que tener aquí bastante cuidado Ya me está bajando mucho La vida Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que ya me estoy muriendo, eh Está bajando muchísimo Mi vida Como pueden observar Ya la pantalla se está Haciendo rojo De que ya me estoy muriendo Mejor me voy a bajar rápidamente Voy a prender mi antorcha Para que no Este Me muera rápidamente Y ya tenemos Esa pequeña protección, ¿ok? Oh, por Dios Bájate rápido Bájate, bájate Y me estoy muriendo ¡Muriendo por verte! Vale, 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 vale Perfecto, perfecto A ver si no me rompo un hueso Porque ya estoy viendo esto Que me puedo romper un hueso, eh Me puedo romper un hueso Un pichot por acá Un umbrión Vale, vale, vale Vamos a bajar Creo que ya Estoy recuperando bien la vida Vamos a comer Para que nos sube un poquito la vida Perfecto Vamos a irnos por acá El buitre Que la verdad No me interesa mucho Porque nos puede destruir De unos cuantos golpes Así es que vamos a ir por acá Vale, amigos Vamos, estamos recuperando vida, eh Estamos recuperando vida Todo perfecto Todo bien Vamos a dejar esto por de lado A ver si no nos ataca a nadie Esperemos que no ¿Quién es un buitre? Vale, vale Hay que tener cuidado con los buitres Vale, amigos Uy, que no vengan Que no vengan los buitres Y Luya No lo volvimos a ver a más No lo volvimos a ver jamás otra vez ¿Por qué? Vale ¿Este qué nos va a decir? A ver Charizard Y Vale, X, perdón Ya ven Entonces estaba buggeado El nombre del otro Pero si habrá muse Yo imagino que sí, ¿verdad? Debe de haber unos cuantos muse Por ahí Quiero ver otra vez A Luya, amigos Quiero verlo de nuevo Quiero contemplarlo Qué hermoso se veía volando O sea ¡Ahí está! Ahí está, amigos Como que me escuchó Uy, por Dios Un tirantrón allá El changuito Vale, hay que tener cuidado Con ese, amigos Voy a quedarme quieto Por unos cuantos segundos ¿Por qué? Para que mi estamina Se recupera por completo Y poder correr Si hay una amenaza cercana Y nosotros tengamos Que huir rápidamente Todavía mis Pokémon Son demasiados jóvenes Para poder pelear Ya cuando tengan Su segunda evolución Los voy a estar entrenando Para que suban Un poquito de nivel Y posteriormente Ya nos ayuden En las grandes batallas Pero bueno De momento Vean nada más esto Luya, amigos No le puede sacar Una gran captura No me lo puedo creer Uy, ¿a quién está peleando? Es que necesito Uy, uy, uy Hay que bajar rápidamente Un Rapidash Ok, nos puede servir Un Rapidash Ahora que lo estoy pensando Nos puede ayudar bastante Para subir rápido A la montaña No sé Pongan en los comentarios Si quieren que Domestiquemos a este Rapidash Que va a ser un poco lento Para poderlo domesticar Pero bueno Creo que Vamos a estar bastante bien ¿Dónde está Luya? ¿Dónde está este Luya? ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está Luya? No lo veo Se fue otra vez Ay, se luya Pero bueno Yo creo que por aquí Vamos a dejar el episodio De hoy De verdad que Espero que les haya encantado Tanto como a mí Dejen ese grandioso like Aparte Pongan el nombre A este Bulbasaur Shiny Que nos acabamos De capturar Y o sea Lo que vamos a hacer En el siguiente capítulo Va a ser épico amigos Así es que No se lo estén perdiendo Eh Eh Uy Hay que tener cuidado con esto Eh No se lo estén perdiendo Por eso Activen la campanita Para que los notifique YouTube Si no de todas formas Eh Todos los días Estoy subiendo videos Eh Así es que Estén pendientes De cuando Eh Suba Pokémon AR Así es que pues nada Yo por aquí Los dejo Espero que les hayan divertido Y nos vemos en la próxima Bye bye